Un lujoso hotel de Madrid ha reunido a los mejores ajedrecistas del mundo pero en la presentación de este torneo también participa un ajedrecista muy especial, a Manuel. Tiene 100 años pero una cabeza como ya quisiéramos muchos. Manuel Álvarez es el ajedrecista español más veterano, tiene 100 años y en octubre cumplirá los 101, como buen amante del juego prefiere comenzar con blancas, obviamente, empiezas primero y así eliges con qué apertura quieres empezar, siempre salgo con el peón de rey, que es más violento, explica. Juego contra niños de 8 años Otra de las cosas que prefiere es terminar relativamente rápido las partidas, en las lentas se aburre uno, además es cansado. Manuel sigue jugando todas las semanas con rivales, algo más jóvenes que él. Juego contra niños desde 8 años hasta mayores de entre 70 y 90 años, asegura. Álvarez ha ganado muchísimos trofeos y algún premio digamos bastante especial, en Titulcia gané 11 melones, lo repartí entre toda la familia pero eran melones muy ricos, nos cuenta. ¿En qué piensa cuando tiene un rival delante? En ganar, claro. Ha enseñado ajedrez en colegios donde les decía, este deporte es un juego muy entretenido y vale para todas las edades. Y Manuel, con 100 años es el mejor ejemplo de ello.